hola qué tal amigos pues aquí informe manteniendo nos informados mientras hacemos cosas en casa porque ya saben o la cuarentena ahora sí es un asunto generalizado en todo el mundo todo el mundo está en sus casas increíble bueno salvo en lugares en donde realmente no ha pegado tanto pero quién sabe en una de esas así que pues es como una lotería no pero bueno vámonos directamente hay hashtags en twitter por ejemplo acá en méxico está uno que dice que pagar con monedas es de nacos increíble que eso esté en discusión en primer lugar por encima de otros que pues ahora te los voy a escribir por ejemplo que cinépolis pues dejó que sus empleados estuvieran en como en descanso por así decirlo no proyecta despidos pues o sea sus actividades por ejemplo vanor va norte en un banco dejó que los pagos se siguieran se pudieran pagar hasta después no y pues el grupo modelo que hacen cerveza pues ahora van a ser el antibacterial lo va a donar a instituciones de salud y vamos a ver que otras empresas o instituciones se suman no porque bueno como por ejemplo fundación carlos de indonada mil millones para que pues eso todo lo que se necesita pues se adquieran y pues así es hay varias y estas de quedarse en casa y cosas así vamos a ver qué otras cosas hay por allí dice mientras en méxico tenemos a gatel la oposición tiene a talía esa gonzález ahora residente un residente bueno pues quién sabe quién será usando sean de referir a así mira residente comenta que él también está cumpliendo cuarentena domiciliar él concuerda con el presidente en allí bukele en que el distanciamiento social es clave para vencer esta pandemia bueno lo que pasa es que en allí bukele contrató más bien adquirió deuda por 400 millones de dólares y pues cada quien hace su movimiento no en cada país y entonces parece que aquí están en directo no pero bueno han de estar haciendo muchos comentarios y pues la política ya es cosa hacer ella mucha muchas personas estamos tomando parte de la política y por muchas razones porque les voy a decir que es fundamental ya no es cuestión de que si quieres o si tienes algunos intereses en la política es por el bien inmediato y por el bien de las futuras generaciones que tenemos que estar muy metidas en la política es tema principal y vamos a ver algunos otros hashtags como les hablaba de residente y pues también estaban hablando de gibran otro personaje en la política y pues que a vermos increíble pero cierto crossover que nadie pidió residente aplicó un talía y así se peleó con gibran ramírez pues miren gibran se lo pasa en la política y rené de residente pues digo que tanto sabrá de política en méxico no sé pero vamos a estar revisando estas cuestiones aquí y pues como les decía carlos slim donó mil millones para la emergencia nacional y ahora vamos a ver qué otra información tenemos por si ustedes no vieron la conferencia pues quizás está esté transmitiendo algunos los fragmentos de ella para que estén enterados de todo y pues se van a recoger base ahora una reconversión que quiere decir se adaptarán en cuartos de algunos lugares por ejemplo en otros países se adaptaron bastantes salas de lugares que no eran precisamente para tratar personas pero afortunadamente se está platicando eso se está resolviendo eso y por ejemplo dicen ya estamos en la están en la costa ni una fase 2 en méxico se prevé que de 117 camas para las personas que tengan el kobe se pase a 800 camas en fase 3 y ustedes dirán pero por qué por qué tan poquitas no en comparación con otros países y eso no se pretende que se llegue a achatar la curva o más bien que esa curva de la que hablan o los que se incrementen en la pasión en los en los síntomas pues no sean tantos de ajalón es decir que sean en sectores así porque porque también por la prevención no y la inmunidad tiene mucho que ver muchas personas están por ahí como si nada y ustedes dirán pero porque están afuera no porque no les dan ya cuarentena no a todo el mundo en méxico no pues en parte muchas personas que tengan sé de 20 a 50 años quizás estén depende de su salud también de su sistema inmune pues agarrarán inmunidad en su adquirir la inmunidad al contraer el kobe o el virus pues y eso es un elemento un factor bastante y bastante importante con una muestra de la población es decir con ciertos síntomas se va a saber si alguien tiene el kobe y si no lo tiene pues no es necesario hacer la prueba al igual que si evidentemente si tienen los síntomas pues todo eso será mi enseña enseña principal de de que hay este una situación síntomas precisamente del kobe y aquí hay otras noticias baltas del garzón ingresado en madrid con fiebre e insuficiencia respiratoria el juez hospitalizado en clínica bueno esto es noticias de españa o quizás de méxico no sé pero parece de españa pues bien le estoy es que esto le está dando a viajeros gente que viaja precisamente porque en otra parte es donde en otra parte del mundo es donde se da el brote no y ya en méxico pues es otro cuento no y bien pues como les decía el aislamiento se da por síntomas las fuerzas armadas intervendrán apoyando a la población en zonas rurales por ejemplo la gente pues que adquiera el kobe pues serán muy afortunadas porque especialmente en las zonas rurales todo esto estará en apoyo con el plan de n3 por supuesto y también de manera que serán parches parches en todo el país en ciertos estados los que van a ocurrir para poder llevar una estrategia mejor no no sé si extendieron esto que acabo de decir pero se prevé que por este se atiendan por ejemplo se llevarán los ventiladores de un estado de méxico a otro por ejemplo en otro dato es que la influencia en yucatán la influenza recuerdan esa pues esos síntomas de influencia como la gripe pero muy graves también mucho mejor mucho más este fuertes mucho más agudos en la influencia en yucatán no tuvo casos pico de primero pero después su casos pico fueron posterior y es decir que en momentos los casos se llegaron a presentarse por por cientos quizás decenas y bien pues ese dato de que los ventiladores serán movidos de un estado a otro también es importante puesto que si se llega a dar que en un lugar como en la ciudad de méxico haya muchos casos pues entonces se lleve de repente todo el apoyo allá quizás con naves del ejército verdad así que eso es lo que lo que lo que quiere decir todo este esfuerzo pues que está haciendo el país de méxico para sobrellevar la situación del cobi y a ver que tenemos aquí otra noticia por si estaban pensando que la contingencia iba a detener el procedimiento del corrupto lo sano pues no emilio lo sano este este personaje que está aquí con los ojos tapados tiene que pagar sus fechorías méxico solicita a españa extradición de emilio lo soña chinchulancha así que con todo y si fíjense que él viene de españa a lo mejor tiene el virus imagínense sus amigos corruptos pues van a decir no no lo traigan no para ayudarle por si tiene el virus pues que mejor se quede en españa no pero eso no va a suceder emilio lo soya y ya va lleva de regreso a méxico para que lo y lo pues lo juzguen y acá dice de acuerdo con medios de españa llegó al centro hospitalero con un cuadro de insuficiencia respiratoria y tras realizar la prueba de positivo pues sí baltazar garzón abogado de emilio lozoya ingresa a la clínica por el famoso virus kobe bueno su abogado evidentemente estuvo en contacto con con emilio lozoya entonces emilio lozoya pues si tiene si tiene kobe si tiene el virus así que esta noticia que acaba de salir es increíble amigos también hay que tomar en cuenta que esa epidemia pues va a llegar incluso ya está en méxico pero pues bueno será atendido emilio lozoya me supongo yo a ver aquí dice otro twitter o méxico pide la extradición de mil ozoya y éste se quedó sin abogado porque dio positivo a kobe eres cruel pero justo kobe y aquí ponen este meme así que el kobe pues es cruel pero justo precisamente pues con este meme y con varios memes estaba viendo que están haciendo varios memes del kobe pues esto es la actualidad de todos esos memes y pues ojalá si traigan en mil ozoya para juzgarlo y que quién sabe no ahora sí en una de esas ahora sí lo van a pues a juzgar y a darle su merecido su sentencia de de por vida la verdad y que pague no que quede que suelte todos los millones que se ha robado y que pues se quede ahí en la cárcel sin ninguna posibilidad de fianza sin ninguna posibilidad de salir libre ahí lo tienen el gobierno de méxico pide formalmente a españa la extradición de emilio lozoya ex director de pemex pues corruptas o así se va a quedar con esa cara con esa misma cara que ven ahí pues va a seguir pues se va a seguir porque la verdad pues ojalá que el día de mañana ya lo traigan con todo y todo que le pongan cubrebocas y que lo pongan aislado y el lado debe de estar sí porque trae el virus es lo más seguro y ese se va a quedar bueno amigos esto es básicamente la información del día de hoy rematamos con esta super noticia en mil lozoya ya ya regresa a méxico no como él quería es más él ni quería realizar a méxico pero bueno él lo tienen sorpresa amigos esto es información fresca de ahorita se acaban las vacaciones de los corruptos bueno amigos gracias por ver este vídeo por favor compártanos suscribanse y activen la campanita para más noticias y recuerden darle like a este vídeo eso es mucho apoyo para este canal también en las redes sociales en las directos en la en la descripción de este vídeo hasta la próxima diviértanse recuerden no son vacaciones a cuidarse mucho y a cuidar a sus seres queridos porque pues esa es la intención de esta cuarentena hasta la próxima